Este grupo tu cadu email, muchas gracias por haber venido a mi fiesta Hoy va a ser un día muy especial, ya que hoy va a ser el día en que van a conocer a mi novia Emily Ella entró al servidor Muchas gracias Problems, y muchas gracias chicos, estoy muy animada por entrar al grupo ¡Bienvenida Emily! ¡Hola Emily! Yo sé que es una novedad muy chocante amigos, pero es muy importante para mí que traten muy bien a do... Eh, quiero decir a Emily ¿Cómo es que es? Eh... ¿Qué ibas a decir? Que tú eres muy importante para el grupo, estamos muy felices de que estés aquí Ibas a llamarme Dorothy, ¿no? ¿Aquella niña? Yo iba a decir que eres adorable Emily, adorable, eso No, 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 tú ibas a decir Dorothy, ¿quieres saber? Estoy afuera ¿Pero qué? ¡Emily, no! ¡Vaya! No, Emily, ven a hablar conmigo Vete con tu Dorothy, que te gusta más, chao ¿Pero qué fue eso? Eh... En este momento Emily está muy enojada conmigo Verificando aquí en el contador de amor, está solo en 25% Yo necesito llenar esta barra hasta el final amigos Necesito encontrar la manera de llenarlo al 100% Emily está justo ahí Así que en este momento necesito pedirles disculpas Emily, discúlpame ¿Puedes quedarte con esta flor? Me arrepiento mucho de lo que dije No, no fue eso lo que quise decir Tú entendiste mal ¿Tú le das esa flor a Dorothy, eh? Y no a mí Olvídame Vete Eh... Ah, no lo puedo creer Esta flor no ayudó de ninguna manera Y bajó a 20% Yo soy pésimo en esto Voy a tener que pedir ayuda a quien sabe de estas cosas Quédate tranquilo, problem Que yo sé exactamente cómo vas a rescatar esa relación En serio, Stig, qué bueno Entonces pedí ayuda a la persona correcta Ya sé exactamente cómo van a poder volver juntos Tú lo que vas a hacer es escuchar y decir todo lo que te diga, ¿ok? Ay, no, Stig, no puedo creerlo Eso está destinado a fallar No, 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 conmigo va a funcionar, ¿ok? Soy un grande ejemplo Así que va a ser simple Tú vas allí y dices todo lo que yo te digo Allí te darás cuenta que va a funcionar Está bien, tú eres mi amigo y creo que voy a confiar en ti Bien, Stig, ya me coloqué los auriculares Solo háblame, ¿ok? Eh, hola, Emily Ah, hola, Emily ¿Tú de nuevo? No, no, relájate, Emily Porque ahora, ahora es diferente, ¿ok? Tengo una cosa muy importante que decirte Vamos, habla, Stig Emily, yo diría que tú eres mi sol Emily, yo diría que tú eres mi sol Porque tú eres hermosa ¿Qué? Eh, porque tú eres brillante Hmm, bien Eso fue pésimo, Stig Dime cosas mejores Está bien, está bien, habla con ella Emily, tú eres la gordura de mi bacon Emily, tú eres la gordura de mi bacon Eh, eh Tú no eres muy bueno en las poesías, ¿no? Pero fue gracioso No, Emily, no salgas, Emily No, 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 no Pero por lo menos será que ayudó un poco Ah, Stig, tú arregnaste todo Eres pésimo Ella huyó No, mis versos son geniales Estoy seguro que le gustaron Puedes verificar Ok, lo voy a verificar No lo puedo creer, realmente aumentó Aumentó a 30% No puedo creer que esto funcionó Pero ella continuó enojada Así que necesito de más Tengo algún otro amigo que pueda ayudarme ¿Qué? Cadu, ¿ayuda de ti? No, solo puede ser una broma Tú eres el último a quien pediría ayuda ¿Pero por qué? En el video pasado, Cadu Tú estabas en un encuentro con Dorothy E hiciste eso sin contar a ninguno de tus amigos ¿Crees que eso es bonito, amigo? ¿Tú lo viste? Pero no es nada de eso que tú estás pensando, Problems Solo me encontré con ella porque quería una opinión Compré un regalo para mi novia Quería saber la opinión de una niña, ¿no? ¿Cuál es tu regalo, Cadu? Eso no lo revelaré Nunca tuve nada con Dorothy, amigo Bien, Cadu, está bien Ya que tú quieres ayudarme Vamos, ayúdame, vamos Para conquistar a una dama Lo primero que debes hacer es cambiar tu apariencia, amigo Tienes que ser elegante Todo el día eso ¿Pero qué tiendas esta, Cadu? Preparé todo Es solo entrar en el vestidor Está bien ¡Y listo! Ahora sí estoy bonito, Cadu Estás bonito Pero no es solo eso Entendí, Cadu En ese momento empujo la silla para ella ¿No es así? Primera cosa que tienes que hacer en el encuentro Y con eso, Cadu me enseñó todos los modales Que tengo que tener en mi encuentro con Emily Entonces tú ya estás listo para la prueba práctica Finalmente estaba esperando por esto Después de toda esta práctica Llegó el momento de encontrarme con Emily ¡Emily! ¡Calma, calma! Eh... ¿Qué? ¡Listo! Me puse mi uniforme de entrenamiento Voy a fingir que soy tu novia Y vamos a ver si estás bien Muy buen día ¿Cuál es tu nombre? Ya comenzaste mal, amigo Te olvidaste de empujar la silla para la dama ¡Ah! ¡Perdón, Caducas! ¡Perdón! Eh... Siéntate, por favor Empujo la silla aquí, ¿ok? Eh... ¿Qué le gustaría beber a la señorita, eh? ¡Ay, gracias! Entonces, Caducas, eh... Estaba pensando Tal vez... Habré sido un poco dura contigo ¿Pero qué es esto? Eh... Espera, Emily ¿Puedo explicarlo? Cadu, quítate eso Cadu, quítate eso Calma, me lo quitaré No quiero saber nada Sabía que no podía confiar en ti Volví a la normalidad, Problems ¿Funcionó tu encuentro? ¡Salió todo mal, Cadu! ¿Culpes tú? Ya sabía que no podía confiar en ti Eh... Bajó a 0% Ella está ultra enojada Salió muy mal Hermana, ayúdame, ayúdame Lo arruiné todo con Emily ¿Ayudarte? Sí, sí Ayudarme, ayudarme Solo mira, chico Para el inicio de la conversación Ni novia ni nada tú tienes Suerte que no acabé con la raza de ella Ni con la tuya No te voy a ayudar ¿Qué es esto? No Buena suerte, tonto Bueno, creo que de mi hermana No voy a conseguir nada Ahora, amigos ¡Ven, si ya no me ayudó! ¿A quién le pido ayuda? Bueno, a su astronauta Ni pensarlo Su novio es un robot No va a ayudarme en nada ¿Qué? ¿Qué dijiste de mí, amigo? Eh, eh, hola, Zoom Lo que dije es lo siguiente Emily está enojada conmigo Yo necesito de ayuda para reconquistarla Ya que tú conquistaste a Luna, ¿no? Actualización de software necesaria Eh... ¿Deseas actualizar a un astronauta? Sí, lo deseo Sí, señora Yo también te amo, amorcito Ajá, ay, ay ¿Crees que puedes ayudarme con eso? No lo creo Estoy seguro, amigo Puedes venir conmigo Ok, bien Estás viendo a Emily ahí, ¿no? Ajá Muy bien Primero lo que tienes que hacer Es un prom de comando Para llamarla ¿Qué es un prom de comando? Eh, bueno, un comando ¿No es un robot? Voy a intentarlo Emily, ámame Emily, ámame Mmm... ¿Qué es eso raro? Sal de aquí de mi granja Yo no quiero ver tu rostro Oh, amigo La cosa es más seria de lo que pensé Yo creo que tu novia está con defectos Ah, prom, relájate, amigo Es solo una broma Yo sé qué hacer ¿En serio, Zoom? Yo voy a llevarles a ustedes a un reizor Solo necesitan vacaciones Espera, Zoom ¿Tú crees que eso va a resolver? Ah, no, parece una mala idea Realmente no parece una mala idea Lo adoro Yo sé muy bien lo que estoy haciendo Vámonos Eh... ¿Qué lugar es este donde nos trajo Zoom, Emily? No tengo idea Bienvenidos a vacaciones con Zoom Por favor, síganme Eh... ¿Será que es una buena idea? El lugar parece lindo por lo menos, ¿no? ¿Bonito? Este lugar solo tiene Zoom astronautas Hay uno haciendo chao aquí Muy bien Imagino que con ese largo viaje Ustedes están con un poco de hambre, ¿no? Estoy, yo lo estoy Muy bien Entonces, acompáñenme al restaurante Ok, está bien Bien, en el menú tenemos Plata del día Estragonof ¿Qué? Por lo que recuerdo No es así como se llama, ¿no? Ok, muy bien Déjame seguir con las opciones Está bien También tenemos en el menú de hoy Lasaña con salsa de Zoom a la tienda El condito de Zoom Y Zoom a la parrilla No sé si voy a comer eso de ahí, Problem Yo también creo que no A pesar de las cosas raras Ah, tuvimos un fin de semana bastante agradable Y al final nos divertimos bastante A pesar de que fue muy raro Fue divertido, Emily Sí, incluso me divertí bastante este fin de semana Gracias por la estadía Y vuelvan pronto Chao Y con eso ¡Ah, es increíble! El contador aumentó al 50% ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, amigos! Y el estado de ella está mejorando Así que voy a continuar a este paso, amigos A conseguir reconquistarla Justo era a ti a quien estaba buscando Necesito de tu ayuda, amigo Ya sé de todo, Problem Estás peleada con Emily, ¿no? Así es, me lo sabías, ¿no? ¿Puedes ayudarme? ¿Tienes algún consejo? ¡Ay, pero ya sé exactamente qué vas a hacer! ¡Ven conmigo! Lo que tú vas a hacer es muy simple, Problem Vas a cantar una serenata Es eso lo que conquista el corazón de todas las mujeres ¿Entendiste? Yo voy a cantar un qué Una serenata ¿Es una broma, Mel? Eso es cringe, saldrá muy mal ¿Quieres reconquistarla o no lo quieres? Yo quiero Entonces no reclames, ¡vamos! Está bien Entonces, Problem Ella vive bien ahí ¡Ay, no! Y yo contraté la mayor banda para conquistarla Eso solo puede ser una broma, ¿verdad, Mel? Yo no voy a tocar, amigo No lo vas o no Primero vas a tirar una piedra en su ventana ¡Vamos! Que voy a esconderme Ve, puedes tirarla Esto no puede ser, ¿por qué yo haría eso? Oye, Problem No te quejes de mi método Solo tíralo, ve Bueno, yo creo que voy a tirarlo, ¿no? ¿Pero qué payasada es esta? ¿Quién rompió mi vidrio? ¿Eh, Problem Eh, eh, hola, Emily Yo traje una sorpresa para ti Mel, ¿dónde está la banda? Ya los llamé, están llegando Vuelve allí Por el amor de Dios Tenía que estar la banda aquí tocando Eh, eh, eh Emily, yo quería cantar para ti Mira qué cosa más linda Más llena de gracia Él es la niña que viene y que pasa Como una dulce balanza Que pasa camino al mar Ay, Problem Eso es ridículo ¿Qué? Pero lo adoré ¿Es ridículo? Eh, eh, espera ¿Tú lo adoraste? Fue tierno Pero tú vas a pagar por mi vidrio, ¿ok? Eh, 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 disculpa Eh, ya no hay piedras, ¿ok? Eh, Mel, yo creo que funcionó Y con eso la barra subió a 75% Yo ya estoy casi consiguiendo Y con eso Emily está feliz Ah, sí, está feliz Yo también estoy feliz Espera, Problem Tú tienes que subir esa barra Para que quede al 100% Tengo muchos consejos para darte Tú, panda Bueno, no sé si puedo confiar mucho en tus consejos Qué bien que tú estás de acuerdo Ven conmigo Ahora voy a darte los mejores consejos Para que termines de conquistar a tu amada Consejo 1 Compra todo lo que ella quiera Independiente del valor Este anillo de aquí es un buen ejemplo Él cuesta 40 mil reales Ella lo va a amar Ella lo va a adorar sin dudas Pero mi bolsillo no, panda ¿Estás loco? Eso va a encajar en el consejo 2 Que es Tú siempre estarás equivocado ¿Qué? Eso mismo Por más que tengas razón Estás equivocado Cuando ella te manda a lavar los platos Tú estás equivocado Te vas allí y los lavas Y vamos ahora para el consejo 3 No, no, no Espera, panda Pero, panda, yo no estaba equivocado Todo eso fue un malentendido Ella pensó que iba a hablar de Dorothy Pero no era eso lo que iba a decir Yo solo quería decirle que era adorable Pero bueno, tuve vergüenza Fue eso lo que sucedió Y solo lo dije mal Pero ella se enojó conmigo por eso Eso no fue justo, panda No estaba equivocado Ay, mi Dios Ay, mi Dios Eso fue tan lindo, problem Emily ¿Lo estabas escuchando todo este tiempo? Lo admito Yo estaba espiando Estaba preocupada Pero tú me sorprendiste No digas eso, Emily Tú estás en lo cierto Él siempre está equivocado Ah, cierra la boca, panda Como estaba diciendo Eh, qué bien que tú entendiste lo que dijo Y con eso el amor de Emily llegó al 100% Y ahora ella está completamente enamorada de mí Ay, qué tierno Y con eso yo conseguí reconquistar a Emily Espero que les haya gustado Haz la parte final, Emily Es eso, gente Chao